Música Muy contento de poder estar acá y compartir esta hermosa experiencia Y hoy es un partido que en teoría no debería dar la clasificación Y bueno, para esperar tranquilo a Nigeria Y bueno, con mucha ilusión más que nada Y Argentina hoy tranquilo tiene que terminar 2-3-0 Yo creo que tranquilo 2-0 Hoy tenemos que empezar a saltar y jugar como juega Argentina realmente Con el ataque que tenemos, ¿de qué tenemos que tener miedo? Defensa, ya vamos a mejorar Pero el ataque es lo más importante hermano Hoy ganamos, pero por goleada te digo, 3-0 fácil Yo creo que a nosotros nos tocó un grupo bastante accesible Tuvimos la suerte que no lo tuvo Uruguay por ejemplo O Chile que le tocó un grupo bastante complicado Estamos esperando un muy, muy buen match ¿Sabes? Estamos jugando contra muchas estrellas Que muchas personas alrededor del mundo les gustan Yo les gustan personalmente ¿Cuál es tu opinión sobre el match entre Argentina y Irán? Yo creo que mi compañero ha dicho eso muy bien De nuevo, estamos felices de estar aquí Es un gran juego Vamos a ver lo que pasa Es soccer, cualquier cosa puede suceder Pero Messi es uno de mis jugadores favoritos Es el mejor hombre en el deporte, creo Él siempre es muy humilde Él siempre hace bien 4-0, espectacular Hoy, bárbaro Creo que ganamos bien Por lo menos que haga un gol Messi Preparándome, me encanta Estoy súper emocionado Esto es Argentina Bueno, que gana Argentina ¿Cuánto? Y me encantaría Por lo menos 3-1 Estaría buenísimo Vamos a vivir una fiesta Que es increíble, muchachos Esto es una cosa Una camaradería entre tantos países 3-4 días La verdad que viviendo algo hermoso No puedo mostrar mal los ojos La cara, nada Tiene que ganar Argentina Sí o sí Una fiesta Todo el mundo alegre Cantando, bailando Así que, genial Vamos a ganar Que esta barra Quirovera No te dejan No te dejan La letra